¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a hacer las gafas del Zuglight. Es un dibujo muy simple, muy corto, como veis el vídeo no dura casi nada porque se hace muy rápido y para ello ¿qué vamos a utilizar? Pues simplemente el negro. Porque lo demás, los cuadraditos que tiene en medio, el reflejo de las gafas es blanco, así que no vamos a utilizar el blanco, por lo cual necesitamos el negro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!